Aunque pasen tiempos, sé que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mi Tus cuerdas de amor cayeron sobre mi Ahora extiende tus manos seguro, seguro, seguro Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá De conmigo tu tienes el control Tu tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Y me dan seguridad Eso lo profetizo sobre el cuerpo de Cristo Los velos están cayendo Y hoy puedo ver con claridad Lo declaro en el nombre de Jesús Los velos están cayendo esta noche Sobre Latinoamérica Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Hoy no mañana Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y vuelve, vuelve, levanta Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene Y el que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control